Hola, soy Raúl Treviño y en este canal muestro mis procesos de trabajo y doy consejos de interés a los aspirantes a dibujar cómics e ilustradores en general. Hoy te mostraré cómo hice este dibujo. Además, te hablaré del tema Consigue tu propio estilo en cuatro pasos. Vas a ver que el siguiente dibujo sufrió muchos cambios. Estaba muy insatisfecho con la primera chica que dibujé, que no me convencía ni la pose, ni la expresión, ni su vestuario, ni su corte de pelo. La borré y la volví a hacer. Así que supongo que este video te va a parecer muy interesante. Como ilustrador o dibujante, no solo tenemos el objetivo de expresarnos, sino de encontrar algo que todo creativo quiere. Un estilo propio. Y este es una mezcla de las cosas que te gustan. Así que estás por descubrir una de las formas más efectivas para conseguirlo. Y como esto es algo que me preguntan mucho, buscando cosas del tema me encontré con un artículo muy interesante en una página llamada CopicMarkerTutorials.com y me di a la tarea de simplificar este ejercicio lo más que pude para ti y que fuera más fácil de entender, sobre todo si no sabes inglés. Pero si quieres revisar el artículo original en este idioma y mucho más detallado, te dejo el enlace en la caja de información. Comenzaré con explicarte lo que tienes que hacer para conseguir un estilo propio. Además de practicar todos los días, es cuestión de hacerte estas preguntas. ¿Por qué me gusta lo que veo? ¿Por qué me gusta este artista? ¿Cómo puedo implementar los elementos que me gustan en mi trabajo sin ser una copia? Tener un estilo es encontrar el imán de tu pasión interior. Así que tener un estilo es una mezcla del montón de cosas que te encantan, pero nunca te has preguntado por qué te gustan. Y un ejercicio que puedes hacer para conseguirlo más rápido es el siguiente. Paso 1. Elige a tres artistas que te fascinan. Aquellos que resuenan contigo en demasía. Y te despiertan emociones como diversión, susto, inspiración, sorpresa, etc. La clave es que estos artistas tienen que ser realmente diferentes el uno del otro, de preferencia. En estilo y técnica. Por ejemplo, un dibujante de cómics, un pintor y un escultor. Paso 2. Ahora escoge su mejor imagen. Aquella que colgarías en tu pared o que comprarías de tener el dinero. Primero, abre las tres imágenes en tu computadora o imprímelas y pégalas frente a ti. Paso 3. Esta es la parte más importante. Pregúntate qué es lo que te gusta de esta imagen. Y escribe la respuesta. Luego analiza por qué te gusta esta imagen. Es la forma en que dibuja pequeños detalles, algunos elementos, es la composición, la técnica, el tema, sus conceptos. Haz anotaciones de todo. Ahora pregúntate cómo utilizar este elemento que te gusta en particular en su trabajo y trata de adoptar eso, pero reinterpretándolo. Una forma de hacer esto es hacer lo opuesto al concepto original. Por ejemplo, te gusta cómo este creador dibuja animales humanizados haciendo actividades ordinarias. Digamos, un gato desayunando. Pero a ti no te gustan los gatos, a ti te gustan los dinosaurios. Entonces, quizá puedas hacer dinosaurios practicando deportes extremos. Esto es una reinterpretación utilizando cosas que resuenan en ti. Pero hacerte preguntas y responder a ti mismo es la única manera de encontrar tu camino. Y escribe no solo, me gusta la forma en que este artista dibuja las manos. No, no, no. También escribe por qué. No limites tu escritura y escribe tanto como puedas. Se trata de analizar. Créeme, es la única manera. Paso 4. Haz una ilustración nueva después de este análisis, mezclando esos elementos que has extraído de estas imágenes. Realiza el dibujo basado en el tema que más te apasiona hacer. Por ejemplo, aventura, romance, misterio, persecuciones, logros, etc. Y ahora mezcla esos nuevos elementos que encontraste con los elementos actuales que ya sabes que te gustan o estabas acostumbrado a hacer. Trata de hacerlo durante un par de semanas y seguro que vas a llegar a algo interesante. No existe ningún error en hacer esto. El único error sería no realizar este ejercicio. No sientas culpas ni estrés. Este ejercicio es muy válido y te ayudará mucho en tu desarrollo. Yo te puedo decir que hice algo muy similar cuando apenas empezaba, pues metí a la licuadora todo aquello que me gustaba. Desde conceptos, gráfica y estilos. Y hoy en día mi trabajo aún sigue evolucionando de forma similar. Así que puedes repetir este ejercicio cuantas veces quieras. ¿Qué tal mensualmente? Cada día uno descubre nuevos artistas y conecta con nuevas expresiones. Así que no dudes en volverlo a explorar porque solo sucederá una cosa. Descubrirás cosas que no sabías que podías hacer y obtendrás más rápidamente un estilo propio. La creatividad y un estilo propio es mezclar elementos encontrados en otros lugares y combinarlos de forma que a nadie más se le hubieran ocurrido. No olvides visitar mi tienda de productos japoneses. Ahí puedes encontrar los materiales que utilizo para trabajar. Y te invito a que veas la lista de videos de materiales para dibujar sugerida en la tarjeta de este video arriba. Si crees que mis palabras te han ayudado y le pueden ayudar a alguien más, por favor comparte este video en tus redes sociales. Nunca sabes a quién puedes ayudar. El día de hoy mi garganta no está muy bien, así que es posible que la notes diferente, pero ya me estoy aliviando. Ah, y asegúrate de activar las notificaciones de mi canal. Solo da clic en el icono de la campanita, palomea esta opción y da clic en guardar para que no te pierdas ningún video. Muchas gracias por tus pulgares arriba, por compartir mis videos, suscríbete y sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguna actualización. Nos vemos cada miércoles. Ah, y por favor dime, ¿qué dibujante crees que tenga un estilo único e inigualable? Cuéntame de ello dejando tu comentario. No te pierdas el próximo video titulado ¿Qué hago si estudiar dibujo es muy costoso? Hola, soy Raúl Treviño y en este canal muestro mis... Es que no estoy concentrado, no estoy concentrado, concentración, ven a mi... A los dibujantes aspirantes... A los aspirantes a dibujar como vengas. Hola, soy Raúl Treviño y en este canal muestro mis procesos de dibujo... ¿Qué me está pasando? Ayúlgue... ¡Ayúlgue! Gracias por ver el video.